¡Hola mis tronchetitos y mis tronchetitas! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que os llevo anunciando bastante tiempo y es que he ido acumulando maquillaje de todo tipo, vamos a decirlo así. Y es que he cogido maquillaje low cost y maquillaje de alta gama. He cogido prácticamente los mismos productos para comparar si es verdad que hace falta gastarse tanto dinero en maquillaje caro o simplemente podemos hacer el mismo efecto con maquillaje low cost. Porque si queréis un... Perdonadme, pero es que estoy con alergia y siempre que tengo alergia, tengo asma, entonces estoy como sofocada. Entonces, y la voz, pues ya sabéis que tengo voz de mano, ¿no? Pero bueno, es que esta es mi voz habitual porque siempre estoy afónica y siempre estoy con mis cosas de la rata y de mi pecho que no os voy a contar. A lo que vamos. En este vídeo no lo vamos a poner a prueba, simplemente os voy a enseñar el maquillaje que he comprado, las diferencias de precio que ha habido entre una marca y otra marca y nada más, que os voy a dejar los links por abajo si los encuentro y eso. Y si queréis que pongamos a prueba en la mitad de la cara los productos de alta gama y en la otra mitad de la cara los productos de low cost, pues lo hacemos en un próximo vídeo. Lo haré por la mañana, estaré unas horas y veremos si actúa de la misma manera que... A las nuevas tronchetitas bienvenidas, a las que seáis nuevas y hayáis caído por aquí, yo soy Miri, Miri Fit, y os invito a suscribiros porque en este canal os lo vais a pasar genial. Bueno, mis tronchetitas, como siempre os dejo por aquí mis redes sociales. Si tenéis algún comentario, deis a dejarlo en la cajita de info. Y otra cosa que estoy encantada de la acogida que ha tenido el vídeo de los jueves, que muchísimas gracias por estar siempre aquí apoyándome y que... ¡comenzamos! Bueno, tengo este... Este bote lleno de cosas, de maquillaje y también esta bolsita llena de sefra, que no todas se sepan, pero lo voy a ir metiendo ahí, así que la voy a volcar, no lo podéis ver, pero la he mirado para la... Y vamos a comenzar. Os voy a enseñar un producto low cost y un producto de alta gama, para que veáis más o menos la diferencia. Y quería empezar por bases de maquillaje. Esta es la segunda vez que la repongo y estoy enamorada de esta base. Es la Foundation Fond Detain y es de Wet n' Wild. Cuesta 7 euros creo, yo la compré en Primor y en Maquillalia, y me encanta. O sea, es una base de maquillaje que podría ser perfectamente de alta gama. Esta ya la he probado, así que puedo hablaros de ella. Yo me la cojo en el tono E368C, en Golden Bates, y de verdad que es que es una pasada. De alta gama, pues quería probar la... A ver si la puedo... De alta gama, quería probar algo de beca, así que me decidí por la Qualuminous Perfection Foundation en el tono Bates. Solamente la he probado, lo que me probaron allí en Sephora, que la verdad es que me gustó mucho, da muchísima luminosidad, y no recuerdo el precio, pero creo que fueron 38 euros, una cosa así. 7, 38, ya puede ser bueno. Lo mismo, esta yo creo que viene en un bote de cristal, bueno, el packaging, sí, es de cristal, o sea, ya, porque no podéis apreciarlo, pero ahora cuando os haga el clip de cerca vais a alucinar. O sea, tiene como iluminador por dentro, se abre tal que así, y por dentro viene... ¡Ah! Como tengo. Bueno, tiene muy buena pinta, ya veremos. Siguiendo por bases de maquillaje, aprovechando el 20% que tuvo Urban Decay el fin de semana pasado, decidí probar la... Esta gente que habla todo el mundo también de ella, que es una BB Cream híbrido con una base de maquillaje, que es la One & Done, la Naked Skin, ¿vale? Y yo me la cogí en el medio online. Vamos a abrirlo porque todavía ni la he abierto. Viene en este formato, que es así, un tubito de plástico, que me parece muy bien porque luego se puede recortar, y un este. No la he probado, no os puedo decir absolutamente nada de ella. Creo que costaba unos... 36 euros o una cosa así, y a mí me costó con el 20% 28, así que la verdad es que está muy bien, y yo creo que es una BB Cream, pues eso, para todos los días, como la de Misa que yo uso, o otras 20.000 BB Cream que existen en el mercado. Otra cosa que quería coger, una de low cost y otra de alta gama, y son esas bases que son como iluminadoras, que te la puedes echar debajo del maquillaje, mezclada con el maquillaje, por encima del maquillaje, como si fuese un iluminador líquido, y encontré esta de pico rebajada, un iluminador líquido, que lo puedes usar de todas las maneras que os he comentado, y este lo conseguí en el tono 01, porque ya estaba en rebajas. Es de una edición de estas que sacan del 25 aniversario, o no sé qué leches, creo que me costó 4 euros. Ahora os enseñaré este puesto en la mano, con el siguiente, que me cogí de beca, que es en colaboración con Jacqueline Hills, que bueno, todo el mundo la conoce, no hace falta que la mencione, porque todo el mundo la conoce, y ni siquiera lo he abierto. Esta también la probé en Sephora, me la echaron con el maquillaje. Es que los botes no pueden ser más bonitos. Igual, viene en formato así, lo cogí en el tono C-pop, que creo que es el Champing Pop de América, y me encantó. Estuve dudando entre el C-pop y el opal, en líquido, pero al final me decidí por este. De correctores, estaba deseando probar también de la marca Wet n Wild, los nuevos correctores, igual de la misma gama que el maquillaje que os he enseñado, de la gama Photofocus de Wet n Wild, pues tenía muchísimas ganas de probarlo, porque he oído maravillas de él. Y estos cuestan, creo que 4 euros, o sea, 4 euros. Me lo he cogido en dos tonos, un tono más clarito, tirando a rosáceo, que es el tono E840B, el Ivory Clay, y en el tono E841B, Medium Bates, que ese es prácticamente siempre el que utilizo yo, que es el Medium Bates, que es bastante oscurito, pero me he cogido uno claro y uno oscuro, pues para jugar con la luminosidad. Uno para tapar las ojeras, y otro para echarlo un poquito por fuera, para dar luminosidad. Lo que os digo, 4 euros versus los famosos safe tape de Tarte. Esto, señoras y señoras, estaba deseando probar. Y mi gozo en un pozo, porque aparte de haber tardado un mes entero en llegar, creo que me he cogido dos tonos bastante claros para mí. Espero que el invierno, yo que me vuelvo fantasma, me valga alguno de los dos. Pero de momento, este ya lo he probado un poco, ahora os enseñaré los swatches en la mano. Y es que son súper mega, ultra claros, o sea, claros clarísimos de la muerte. Yo me cogí en dos tonos, uno más claro todavía, el Light Sun, y este, como os digo, el Light Made in Honey. Aproveché, entonces me preguntáis, que cómo he hecho para comprar en la página de Tarte. Es sencillo, mandan a toda España. Y yo aproveché el fin de semana, que los bastos de envío eran gratuitos. Porque ya de por sí, estos son bastante caritos, creo que cuestan 28 dólares cada uno, pero como hablaban tan bien de ellos, pues no quería pasar sin probar. Y continuamos con los iluminadores. Ya sorté uno de estos, de Wet n Wild, que me encantaron, todo el mundo hablaba maravillas de ellos, y es que el color es precioso, es el Precious, precioso, Precious Petals, y es como un doradito, bueno, ahora os lo voy a enseñar más de cerca, con más de cerca, y haciendo un swatch, y lo que os digo, creo que eran 5 euros, y yo lo compré en Prima, y no lo he probado todavía, porque quería esperarme, y estoy como loca. Y luego, de alta gama, que no es de alta gama, porque realmente costó 12 euros, pero bueno, más o menos, porque no quería comprarme uno de beca, quería probar este, que es el número 1, Golden Sun, de Model On, sí, tan famoso, y por fin lo he conseguido. Creo que me costó 12 euros en Maquillalia, y ahora lo veréis de cerca, pero es que es una preciosidad, y este señoras, no me he podido resistir, y es el que llevo puesto hoy. Tengo 3 máscaras de pestaña para mostraros, la 4 Volumen Dimension, la Volumen 4 Dimension, no es como se dice, ya sabéis que es una pasada, no la voy a abrir, porque, para que no se me seque, pero creo que cuesta 3,80, y es de mis máscaras preferidas, low cost, y de alta gama, de mis preferidas. Estaba como loca, por probar la Parada Estatic, de L'Oreal, que todo el mundo, habla tantísimo de ella. Así que me pasé por Primor, y exactamente la tenían allí, cuesta 11 euros, 11 o 12 euros, y dicen que es muy parecida, a la Better Than Sex, de Tupers. Yo sí es muy parecida, ojalá, porque es mi máscara preferida, y cuesta 20 y tantos euros. Y esta sí que la vamos a abrir, porque estoy como loca por verla. Bueno, el cupillo se parece, no sé si lo estaréis viendo, se parece al de la Better Than Sex, aunque el de Better Than Sex, es más estrechito del fondo, y yo creo que viene con más cerdas. No lo sé, ojalá, porque me ahorro 10 euros. Y, como os dije, en el 20% que ofreció Urban Decay, aproveché también para comprar este dúo, que es el Total Perversion, que viene la máscara Perversion, y el delineador Perversion, también el 24 horas, 24-7. Esta igual la voy a abrir, porque ya no me aguanto. Oh my God. Esta tiene una pinta increíble. Sé que ahora ha salido una máscara de pestañas nueva, de Urban Decay, pero como yo no la he probado, y a mí me gustan más de cerdas, de fibra, no de silicona, pues me decidí por esta. Y esto, pues eso, me costó creo que 25 euros, una cosa así, que es carito, pero bueno, con el 20% pues me ahorraba algo. Pues vamos a continuar por polvos de sol. Ya sabéis que yo, bueno, si no sabéis, os lo digo yo, nunca me maquillo sin polvos de sol. Puedo ir sin base, puedo ir sin cualquier otra cosa, pero sin polvos de sol, no, porque mi cara es hiper mega larga, y parezco un fantasma. Entonces prefiero echarme un poquito de polvos de sol, darme un poco de luminosidad. Low cost encontré estos dos, que son los dos de W7, los compré el Primor, uno es el de bronzer, costaba 2 euros señoras, parece súper oscuro, pero luego realmente no queda tan oscuro, ahora os haré un swatch, lo único que me da la sensación de que este parchea un poco. Compré también este bronzer, pero este tiene un poquito de shimmer, y la verdad es que este me gustó muchísimo más. Queda mucho más bonito en la piel, y no parchea. Dos segundos también, tampoco podemos pedir peras al horno, ¿no señoritas? Mis bronchis. Y de alta gama compré este, ¡qué pancadín! ¡Qué pancadín! En el tono Ipanema Sun, no es el más oscuro que había, pero es que también tiene partículas brillantes, tiene un poquito de shimmer, ahora lo veréis de cerca, pero es una preciosidad. El precio también es una preciosidad, sí, sí, 38 euros. Lo que yo hago siempre que compro productos caros en Sephora, es esperarme al 20-25%, que siempre nos suelen mandar, o como mínimo al 10%, que casi siempre tenemos las que tenemos la tarjeta. Dos pintalabios low cost, y dos mini pintalabios de alta gama, que no recuerdo cuánto me ha costado, bueno, voy a empezar con los de low cost, que para mí son low cost, son de NYX, son los Liquid Suit, pero Metallic. Estoy... O sea, mi descubrimiento del año. Adoro NYX. Es que... Es para mí... Es lo mejor que hay. Me lo cogí en el tono Biker Bay, que es como un tono rojito súper bonito, precioso, cobrizo, deja un brillo... Es mate, pero deja un brillo precioso. Bueno, 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 no os lo podéis imaginar, y este ni siquiera lo he probado, que es en el tono Mauve Mirf, que yo sinceramente creo, también es metálico, que no sé, creo sinceramente que es prácticamente igual que el Liquid Suit, el Solve Spoken, de esta misma marca, pero sin ser metálico, creo que es exactamente el mismo. O sea, que con los dientes manchados, no, me va a dar un par. Así que creo que estos salen por 7,90 cada uno, y seguramente caiga alguno más. Y de alta gama me pedí a Tarte, ya que aprovechaba el pedido de los correctores, que menos me ha dicho, y me pedí estas dos monerías que estaban en oferta, que creo que me costaron 9 dólares, o una cosa así, y son dos tonos que yo uso mucho, que son dos, un nude y un así tirando a rosita morado, y no me digáis que son una monada. ¡Por favor! ¡Me encantan! Vale, compré también dos delineadores, que en este caso los dos son de low cost, para mí. Compré el Solve Spoken de NYX, que como tengo el normal, y compré también este que os he hablado, el metálico, creo que le va perfecto, e incluso para llevarlo solamente, pues como yo voy al labio así un poco difuminado, y que te dure todo el día, me gustó mucho, creo que cuesta 6 euros o 7 euros, y luego compré también este de Kiko, que, bueno, esto me lo regaló mi madre, para ser sinceros, es una auténtica preciosidad, es el cremy color, en el tono 324, y es moradito, y yo lo compré para hacer a un modos en el ojo, pero, lo probé en la mano, y estuve 24 horas sin poder quitarlo, así que si esto me lo he hecho en el ojo, creo que nunca me lo he comprado un colorete, y que no me he comprado en low cost, porque ya lo tengo, pero no lo tengo aquí, es súper parecido, uno de la marca W7, sorteé uno, el Pitchy o algo así, lo sorteé, pero encontré otro, que era un color mucho más clarito, que era que costaba 3 euros, y este es el de alta gama, es de Becca, por favor, que voten, no puedo hablar, mi pecho, es el de Becca, muero con los packaging de Becca, es el tono, flower tight, es un tono súper bonito, tirando a rosa, melocotón, no son tonos que yo use, pero me he dado cuenta ahora, que la verdad, es que me favorecen, o yo creo que me favorecen, bastante más que los rojos, porque me noto demasiado maquillada con ellos, y cada vez la verdad, me gusta menos maquillada, entonces, este tono me gusta muchísimo, eh, alergia, vete ya, por favor, por favor, que no puedo hablar, me gusta muchísimo, creo que costó 32 euros, una cosa así, y lo pondremos a prueba, en un vídeo, pues dentro de muy poquito, a ver qué os parece, para ir terminando, mi descubrimiento de NYX, ha sido este eyeliner, el Epic Ink Liner, o sea, mi eyeliner preferido, es el de Kate Bondy, pues últimamente, no nos llevamos, no nos llevamos, Kate, lo siento, pero la has cagado, no sé qué le pasa a la fórmula, del eyeliner, del tattoo liner, pero, me lo deja como grisáceo, no me lo deja negro del todo, y encima, cuando intento pasar otra vez, el eyeliner, por encima de, de lo que ya me he dibujado, me arrastra el color, 20 euros, señoras y señores, 10 euros, es el que llevo puesto ahora mismo, que no sé si lo podéis apreciar, pero es negro de cojones, y este, es, ha pasado directamente, a mi top 10, de favoritos, o sea, es precioso, preciosísimo, se aplica fácilmente, no lo siguiente, no se seca, haces un ojo, haces el otro, como si te lo quieres volver a repasar, y por 10 euros, señores, este, se queda en mi vida, para siempre, y por último, para terminar, mis dos joyas, de la corona, estaba como loca, buscando, la paleta de NYX, la One, creo que es, la 03, y cuando la encontré, habían sacado esto, esta preciosidad, que es, la One Raft, que son, todos los tonos, que a mi me encantan, que es la que llevo puesta, son, tonos rojizos, naranjas, y marrones, no sé si la podéis apreciar, de todas formas, os lo voy a dejar ahora, esto señores y señoras, no tienen preciosidad, después de un año, buscando la otra, las tuve las dos en la mano, y me decidí por esta, 18 euros, vienen 12 sombras, vienen mates, brillantes, y ultra mega brillantes, yo me he echado, estas tres, las hojitas, y señoras, o sea, esto no está pagado, no está pagado, que la otra me la voy a comprar, porque me he obsesionado, y ahora, también la quiero, pero que esta, es una super opción, por 18 euros, a, no podía, o sea, me la he tenido que comprar, lo siento, no tengo ninguna naked, pero, me han tocado la fibra sensible, me la han tocado, Urban Decay Heat, la naked heat, sí señores, 51 euros de paleta, ahí lo dejo, pero es que, dije, mira, me había comprado ya este, dije, no me voy a comprar la heat, porque, prácticamente, los colores, pues son muy parecidos, te basta con esa, ahora, la ansia viva, cuando yo fui al Sephora de Sol, y probé esto, hola, o sea, es que no quiero que se me caiga, me voy a quitar el bice, esto, no tiene nombre, o sea, es una pigmentación, unos colores, que si os dais cuenta, vienen colores bastante parecidos, a esta y a la One, pero, no sé, que me durará esto, pero esto es lo más bonito, que yo creo que me he echado a la cara, todavía no la he, ni estrenado, ni estrenado, ni estrenado, no puedo decir nada más, bueno, mis tronchetitas, por fin hemos terminado, espero que el vídeo, no se os haya hecho muy pesado, decidme, si queréis que pongamos a prueba, en comentarios, el poniendo a prueba, low cost, alta gama, uno en cada lado de la cara, así que me voy a tirar, un día entero, con un lado pintado de una manera, y el otro de la otra, y si es así, dejádmelo en comentarios, mis chicas, que estoy encantada con vosotras, que os mando mil besos, y mil gracias, por dejarme siempre, esos comentarios, buenísimos, que os dejo mi Instagram, que sabéis que estoy poniendo, todos los look ahí, que os dejo también, mi 21 buttons, que de todas las cositas, que compro nuevas, dejo todos los links directos ahí, y sabéis que ahí, pues siempre vais a encontrar, mi ropita, que me preguntáis mucho, que os dejo todos los links, en la caja de info, todos los que encuentre, de las 300 cosas que he comprado, y que os mando un super beso, nos llamo Miss Tranchis, no lo olvidéis, el jueves que viene, que vengo con un nuevo vídeo, que estoy a tope con los vídeos, y que os mando un super beso. ¡Yay! ¡Hello! ¡Chau! 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 ¡Chau!